Oye, yo creo que ya viene pronto en estos días y hacer otros pedacitos tomas con nosotros y ojalá pronto ya para por ahí finales del año, pues por todos los cines, es algo que no va a ser nomás en la tele, va a este cine. Hasta los güeros lo van a ver también. ¡Wow! Toda la raza va a... ¡Hola! ¡Felicitaciones! La verdad que mi respeto porque es algo bastante grande, me alegro mucho por ustedes que lo está yendo súper bien. ¡Qué chido! Y vamos con otros que hay que ser el endante y nos vamos a ver a Fidel Rueda, chicos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fidel Rueda! ¡Fidel Rueda! ¡Fidel Rueda! ¡Puro Sinaloa! ¡Tú ya eres cosa del pasado! ¡Ay! 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 ¿Listo?